Vamos a calcular este límite. X tiende a 2 logaritmo natural de 2. Vamos a poner esta cantidad ahí en el lugar de la X. X tiende a 2 logaritmo natural de 2. Ahora vamos a simplificar esta expresión. Este 2 se puede subir como exponente de este 2, de acuerdo con esta propiedad de los logaritmos. N logaritmo natural de A es igual a logaritmo natural de A a la N. Esto que multiplica al logaritmo natural de A se sube hasta ser exponente de esta A. Así, este 2 puede subir a ser exponente de este 2. Nos queda 2, que es este, L. Luego, aquí logaritmo natural y este 2 lo ponemos ahí. Aquí, este 2 y este 2 se pueden cancelar. Aquí, este 2 que multiplica al logaritmo. Se puede cancelar con este. Queda E y este 3. Se puede subir hasta ser exponente de este 2. Aplicando esto. Queda aquí logaritmo natural de este 2. Luego dijimos que este 3 lo ponemos aquí como exponente de ese 2. Menos 8. Hay una propiedad que relaciona a la función exponencial natural con el logaritmo natural. Entonces, E a la logaritmo natural de A es igual a. Entonces, aquí se puede cancelar esta E y este logaritmo natural y nos queda 2 al cuadrado. Que multiplica a este 2. O sea, 2 por 2 al cuadrado. Aplicando esto. Aquí también se puede aplicar esto. Tenemos menos 2. O sea, cancelamos la E con el logaritmo natural. Menos 6. Aquí volvemos a aplicar esto. Cancelamos esta E con este logaritmo natural. Nos queda 2 al cubo. 2 al cuadrado es 4 por 2, 8. Menos 2, menos 6. Sería menos 8. Aquí 2 al cubo es 8. Menos 8. Llegamos a 0 entre 0. Que es una forma indeterminada. Vamos a borrar esto para tratar de calcular el límite de otra manera. ¿Qué les parece si en este problema hacemos un cambio de variable? Escogemos U de cierta manera. ¿Cómo escogemos U? Tenemos ahí potencias de base E. Y en el exponente llevan X. ¿Cómo nos conviene escoger U? ¿Qué ocurre si escogemos U como la potencia de menor exponente? O sea, E a la X sobre 2. Sí, porque X sobre 2 es menor que X. Y también es menor que 3X sobre 2. Si tomamos así la U. Vamos a requerir obtener E a la X. ¿Cómo podemos obtener E a la X a partir de esta ecuación? ¿Qué ocurre si la ecuación la elevo al cuadrado a ambos lados? De este lado obtendría así. Y acá U cuadrada. ¿Cómo se puede simplificar esto? Simplemente se multiplica este 2 por este exponente. 2 por X sobre 2 es 2X sobre 2. ¿Qué es X? Queda E a la X. Fíjense, E a la X es esta potencia. O sea, que si tomo U como esta potencia, esta es el cuadrado de esa U. ¿Y esta? ¿Cómo la puedo obtener? A partir de esta. ¿A cuánto tengo que elevar a ambos lados esta ecuación para que aquí se obtenga E a la 3X sobre 2? X sobre 2. Lo multiplico por 3 y obtengo 3X sobre 2. Quiere decir que debo elevar al cubo. O sea, que U cúbica es esto al cubo. que es E a la 3 por X sobre 2 3X sobre 2. Entonces, esto es U cúbica. Aquí ya puedo hacer el cambio de variable. Pero aquí también debo hacerlo. En lugar de X debe tener U. Cuando X tiende a 2 logaritmo natural de 2, ¿hacia cuánto tiende U? Eso lo puedo calcular de aquí. U tiende a E a la X sobre 2. ¿Cuánto vale X? Pues esto. 2 logaritmo natural de 2. Ahora aquí este 2 y este 2 se pueden cancelar. Y llego a que U tiende a E a la logaritmo natural de 2. Pero según lo que ahorita vimos, esta E y este logaritmo natural se pueden cancelar. Nos queda 2. O sea, que U tiende a 2. O sea, que cuando X tiende a 2 logaritmo natural de 2, U tiende a 2. Con esto ya puedo hacer el cambio de variable. Límite en lugar de X tiende a 2 logaritmo natural de 2 pongo U tiende a 2. 2 2 E a la X es U cuadrada menos E a la X sobre 2 es U menos 6 Esto es U cúbica menos 8 Voy a borrar esto para continuar ¿Qué podemos hacer aquí? si sustituimos este 2 ahí en lugar de la U abajo obtenemos 2 al cubo que es 8 menos 8 es 0 y arriba 2 al cuadrado es 4 por 2 es 8 menos 2 menos 6 8 menos 8 0 0 entre 0 otra vez es que no hemos cancelado nada nada más hicimos el cambio de variable vamos a tratar de factorizar arriba y abajo para ver si podemos cancelar algo arriba es una expresión cuadrática en U nos daría en caso de poderse factorizar una multiplicación de dos binomios la factorización a ver 2U por U nos da 2U cuadrada ahora para obtener este menos 6 más 3 y menos 2 si se multiplican 3 por menos 2 nos da menos 6 pero el término del medio debe poderse obtener multiplicando los medios y los extremos y sumando los resultados 3 por U 3U 3U 2U por menos 2 menos 4U sumo 3U menos 4U me da menos U esto es este término exactamente estamos bien con la factorización ahora aquí U cúbica menos 8 es una resta de cubos se puede poner como U cúbica menos 2 al cubo que es 8 una resta de cubos ¿cómo se factoriza una resta de cubos? es obvio que la A sería U y la B sería 2 nos quedaría A que es U menos B que es 2 por A cuadrada que sería U cuadrada más A por B o sea U por 2 que es 2U más B cuadrada que es 2 al cuadrado que es 4 esta es la factorización de la resta de cubos la voy a poner acá U menos 2 por U cuadrada ahí está ¿qué observamos? ¿se puede hacer alguna cancelación? U menos 2 y U menos 2 se pueden cancelar vamos a hacerlo arriba nos queda este factor y abajo queda este vamos a borrar esa parte de abajo ahora voy a sustituir a ver si obtengo la respuesta voy a poner 2 en el lugar de la U arriba sería 2 por 2 más 3 y abajo 2 al cuadrado más 2 por 2 más 4 2 2 por 2 es 4 más 3 7 2 al cuadrado 4 más 4 es 2 por 2 4 más 4 8 más 4 12 7 7 12 es el resultado del problema más 5 más 5 más 5 más 5 más 5 Gracias por ver el video